Le hemos dado en esta etapa de este plan intensivo de ocupación de mano de obra un claro significado de una tercera etapa más allá de la política contracíclica de ocupación intensiva de mano de obra dentro del proceso de infraestructura de saneamiento que hemos llevado adelante a lo largo y a lo ancho del país en materia de saneamiento y esta tercera etapa que va al abordaje de los basurales. Está muy claro que en el 2001 quién podía prestarle atención al problema del basural si nosotros estratégicamente teníamos que atender los problemas liminales de la gente la cloaca, el agua potable y hoy vemos con satisfacción que gran parte de ustedes está superando el 70% de cloacas están superando 80, 90% de agua, no hay que abandonar en los planes la directiva de la Presidenta es profundizar cuanto más agua potable y cloacas hay, menor es el gasto del hospital estamos en vísperas de dos obras muy importantes para la provincia de Santa Cruz en materia estructural una es el interconectado de 500 que muchas veces, si bien no es como una obra de cloaca porque la obra de cloaca no se ve pero esta hay veces tampoco, se ve porque uno no le ve funcionalidad son 3 o 4 hilos que pasan por una estantena bueno, esta es la seguridad energética para Santa Cruz esto hablaría claramente que cualquier proyecto Barrancosa y Condor Cliff hoy Néstor Kirchner y Jorge Seppernick a partir de ahora vamos a empezar a hablar en esos términos pero lo digo una vez para aclarar a qué me refiero las dos represas, Néstor Kirchner y Jorge Seppernick no tendrían sentido siquiera de ser pensadas si no había línea de cliente gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias